Lo siento, es la palabra que no quieres escuchar Pero quien ama y falla se arrepiente Y yo me siento preso en tu desprecio Pero es lo que merezco Dime que es un castigo temporal Para enseñarme a valorarte Y que el perdón lo mencionará en tus labios Te amo y tener que perderte es duro Perdona este ser humano Que cometió un error y se arrepintió Dime que no me dejarás de amar Mi amor perdóname Mi corazón está solo Sé que no te gusta la soledad Mi corazón te merece Quiero estar al lado tuyo Escucha tu corazón Mi corazón que quieres sentirme Mi corazón que también me estrela Mi corazón te merece Mi corazón mi amor Yo lo siento, es la palabra que no quieres escuchar Pero quien ama y falla se arrepiente Yo me siento preso en tu desprecio Dime que es un castigo temporal Para enseñarme a valorarte Y que el perdón lo mencionará en tus labios Te amo y tener que perderte es duro Perdona este ser humano Que cometió un error y se arrepintió